Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene del Señor, no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí no se adormecerá, ni se dormirá el que nos guarda. No se dormirá el que guarda a la iglesia. El Señor es mi guardador. El Señor es mi sombra a mi mano derecha. El sol no te fatigará, ni la luna de noche. El Señor nos guardará desde ahora y para siempre. El Señor es mi guardador. El Señor es mi sombra a mi mano derecha. El sol no te fatigará, ni la luna de noche. El Señor nos guardará desde ahora y para siempre. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Jesús no dará mi pie al resbaladero. Ni se dormirá el que nos guardará, ni se dormirá el que nos guarda. Ni se dormirá el que nos guardará, ni se dormirá el que guardará la iglesia. El Señor es mi guardador. El Señor es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me fatigará, ni la luna de noche. El Señor nos guardará desde ahora y para siempre. El Señor es mi guardador. El Señor es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me fatigará, ni la luna de noche. El sol no me fatigará, ni la luna de noche. El Señor nos guardará desde ahora y para siempre. El sol no me fatigará, ni la luna de noche. El sol no me fatiguará, ni la luna de noche.